El fin sonre, aquí por allá, volando por las nubes que verán, Mago y Torro te dirán, cuando no puedas desaparecer. El fin sonre, aquí por allá, volando por las nubes que verán, Mago y Torro te dirán, cuando no puedas desaparecer un fin, El fin sonre, aquí por allá, volando por las nubes que verán, En la noche tu sombra desaparece, desaparece, y te conviertes en un rayón. Estos sueños de tu alma, te perfuran hasta la nubla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mágo con tu barba blanca Piratizos por la noche Mágo con tu barba blanca Tus fetitos no farán o no Mágo con tu barba blanca Mágo con tu barba blanca Mágo con tu barba blanca